Y esta, nuestra última muestra del año, la estamos organizando con Arturo Bullard, que es un bloguero, un viajero, y que ha retratado paisajes y rostros y situaciones en todo el mundo. Creímos que era interesante mostrar eso en el arco, que los transeúntes tuvieran la oportunidad de disfrutar, de mirar, de sentir lo que quizá Arturo siente o percibe o capta en estos viajes maravillosos que él hace. Nosotros como empresa privada pensamos que al estar involucrados junto con la municipalidad hacemos una buena sinergia para poder llevar a cabo este tipo de proyectos tan importantes para el público. En esta ocasión tenemos la muestra del señor Bullard, un excelente fotógrafo, y quería acotar también de que esto se inicia con el proyecto de Arte Donde Vayas, con el principito, como lo mencionó Crisia, y dio muchos, muy buenos resultados. Entonces estamos muy agradecidos con todos y los dejo aquí con el señor Bullard para que mencione su trabajo. Quiero agradecerle a la municipalidad, a Crisia, a Andrea, a Sergio, gerente, al alcalde Muñoz, por esta oportunidad de poder mostrar mi trabajo, como bien lo dicen, en la calle, porque como estaban diciendo antes, mucho del arte se ve en las galerías, pero no todo el mundo tiene la frecuenta galería. Entonces esto es una manera de demostrar el arte. Tengo la suerte de ser la primera muestra fotográfica en este proyecto de vallas, que también quiero agradecerles a Publimetro también, y a la gente de Larga Vista que me ha apoyado con la parte gráfica. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!